Para aprovechar la temporada del Día de Muertos, el público no puede perderse en el Croteatro y, Cuando la Muerte Vive, que el colectivo Cardumen presenta por segunda ocasión. Desde el 15 de octubre y hasta el 24 de noviembre, el grupo teatral dirigido por Obdulia Moreno, creadora del colectivo y directora del mismo, presentará una selección de obras de corta duración. Es un proyecto teatral con formato de microteatro donde el tema central es la muerte. El lugar que nos recibe este año en esta segunda edición es Centro Cultural La Casa Azul ubicada en Donato Guerra 328 Zona Centro. Las presentaciones son todos los sábados de noviembre con dos funciones de 7 y 9 de la noche. La cooperación es de 90 pesos por las cinco piezas, informó la artista. Los títulos de las obras son, Periferia de Christian Macías, El sí mágico de Bretowski de Obdulia Moreno, Tortuga de Alan Crespo, Mucho gusto, Encantado. De Luis Becerra y Floricidio, también de Obdulia. Además, se realizará un recorrido por toda la Casa Oscura para poder apreciar las piezas alusivas a la muerte. Los asistentes pueden apreciarlas auxiliados por una linterna. El grupo de talento local está integrado también por Efraín Gómez, Mariel Moreno, Esteban Alfaro, Mónica Rodríguez y Carlos Calvillo. Comparten talento. Otra propuesta de Cardumen para aquellos que les interesa hacer teatro es un taller para principiantes. Esta se realizará de lunes a viernes del 19 de noviembre al 19 de diciembre, con la posibilidad de actuar en una obra el 22 de diciembre. Será impartido por Obdulia, con un coste de 650 pesos. Quienes estén interesados, pueden contactarlos en Centro Cultural La Casa Azul o en su página de Facebook, Cardumen Colectivo. ¡Suscríbete al canal!